Ay, 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 compita ¿Quién fue el que me metió? ¿Ah? ¿Fue el Golfo? No, cabrón, yo trabajo para el KCL Y el que te tiró fue un tal Mario, güey ¿Dompa? ¿Dompa Mario no puede haber sido? Yo trabajo para dormir Pompá, no puedes confiar en nadie, este pinche mundo está podrido Y qué lástima que me tengas que chingar aquí a tu morita que está como buena Bueno, vámonos que mi abuelita tiene cumpleaños